con ustedes y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Gómez y voy a estar el día de hoy con ustedes hablando un poco sobre un concepto que seguramente muchos de ustedes ya conocen y es by design porque hoy vamos a ver, hoy vamos a ir más profundo por qué by design, por qué debería yo que tengo no sé, tú te puedes identificar que tengo un empleo, que tengo un negocio, que tengo cualquier que estoy desempleado, que soy un estudiante, que soy independiente, que soy cualquier cosa porque yo debería prestar atención a esto que se llama by design, para eso vamos a vivir este rato que estoy 100% seguro que se nos va a ir volando y estoy 100% seguro que te vas a conectar mucho vamos a vivir este rato en varias secciones, voy a hablar primero un poquito de qué vi yo aquí y luego vamos a responder durante toda esta sesión tres simples preguntas que ya vamos a ver cuáles son entonces de nuevo mi nombre Daniel Gómez de aquí de la ciudad de Medellín identifico por ahí algunas caras, algunos nombres, sé que somos de muchos lugares, entonces si quieren me pueden poner en el chat de dónde son, vamos a, voy a leer por aquí veo, de Panamá Revolución Rique, ah mi amigo Jonathan, cómo estás quisiera leer en el chat, de dónde son Medellín, por aquí tenemos una paisana Bogotá, Medellín, Panamá Marinilla Bueno, muchos lugares, España, ah bueno, en España, qué horas serán en España creo que está tarde como tal, entonces bueno, les voy a contar un poquito de mí yo soy ingeniero de profesión y desde pequeño, desde chiquito, como dice el dicho desde niño, me han gustado los negocios, me ha gustado el emprendimiento me han gustado muchísimas cosas y bueno, he hecho algunas cosas en la vida me he quebrado, me he levantado, actualmente tengo una empresa y cuando a mí llega Alejandro Monroy, un gran amigo que sé que aquí algunos conocen y los que no, pues no importa y me dice, Dani, tengo una propuesta bueno, vamos a escucharla, yo estoy en el sector de la educación mi empresa principal es de educación, entonces y entonces estoy acostumbrado, me llegan muchas propuestas como tal muchas veces, porque uno de los pilares en donde nosotros trabajamos en educación es enseñar riqueza, es enseñar finanzas personales y me llegan muchos proyectos, Dani, trabajemos con aguacates Dani, trabajemos con acciones Dani, trabajemos en propiedad raíz Dani, y cuando me llega Alejandro Monroy y me dice tengo algo, yo dije, bueno, un proyecto más Dani, te voy a contar un proyecto y yo de entrada les dije así que estoy 100% seguro que muchos se van a identificar conmigo yo le dije, de entrada, brother si eso tiene que ver con network marketing porque empecé a verle la pinta de eso de network marketing no, yo conozco el modelo, yo creo que aquí muchos hemos dicho, yo conozco el modelo más de uno, no, yo eso lo conozco pero no, no es lo mío en realidad yo lo conocía yo no había hecho network marketing antes conocía algunas empresas me han presentado muchas de ellas había tenido contacto con muchas de ellas y sé que el modelo funciona pero estaba enfocado en otras cosas y él me dijo, Dani, Alejandro Monroy te voy a presentar algo y si a ti no te gusta en los próximos 25, 30 minutos no te parece que es diferente porque ahorita vamos a ver que hay muchas razones y les voy a contar que vi yo aquí que de nuevo estoy 100% seguro que nos vamos a identificar y él me dijo si no te parece diferente no te vuelvo a contar de proyecto y yo, ok si me gusta chévere si no, me quito a lejos de encima aunque es mi gran amigo y todo, pero que pereza que me esté ofreciendo este tipo de cosas y tal vez tú te puedes sentir de esa manera yo voy a asistir a esta reunión de las 8 a ver si me quito a esta persona de encima que asisto a una reunión un viernes que pereza podría estar descansando y hey yo me sentí así yo le dije hágale pues Alejo cuénteme cómo es eso cuando me contó 30 minutos después dije yo eso está interesante el que decía que no le gustaban este tipo de negocios dijo eso está interesante yo veo ahí una oportunidad ahora entré eso fue en diciembre 20 y pico del año pasado pero no hice nada en enero no hice nada en febrero no hice nada en marzo hasta que llega la pandemia y con eso quiero empezar porque la primera pregunta que voy a responder el día de hoy son tres esta charla se llama ¿Por qué va a ir design? pero para llegar a ¿Por qué va a ir design? vamos a responder primero tres preguntas 100% fundamentales y la primera antes de decir ¿Por qué va a ir design? es ¿Por qué ingresos extra? yo me dedico a dar conferencias en parte de finanzas de varios temas y casi siempre pregunto en los auditorios ¿Quién de aquí quisiera tener ingresos extra? la gente levanta la mano izquierda la derecha si me pudieran levantar los pies la gente en general quiere tener ingresos extra ¿Por qué ingresos extra? número uno yo creo que el ejemplo más claro y más puntual todos los tenemos todos los tenemos aquí a la mano y es la pandemia la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas muchísimas pero una de ellas sin duda las reglas del juego cambian de la noche a la mañana yo no sé si tú eres en este momento empleado o eres autoempleado o tienes negocios o recibiste una herencia o eres jubilado o eres inversionista no sé cuál sea tu situación financiera pero yo te puedo decir algo si hay algo constante es el cambio y la pandemia nos ha dejado clarísimo eso las cosas cambian de la noche a la mañana hoy puedes tener una realidad mañana seguramente puedes tener otra realidad y como están las cosas en 15 días puedes tener otra realidad Daniel pero yo estoy en una empresa estable no te imaginas la estabilidad que me da esta empresa muchas de las empresas más estables del mundo se están quebrando en la pandemia sabías Daniel pero es que yo por eso invertí y tengo inversiones tú sabes a cuántas personas se le han caído inversiones en la pandemia Daniel pero yo tengo mi propio negocio yo me he forjado como un empresario y soy independiente tú sabes cuánto a cuántas personas se le han caído las ventas literalmente en la pandemia entonces primera razón ¿por qué tener ingresos extras? porque los tiempos cambian porque las cosas cambian porque hoy puede llamarse pandemia mañana puede llamarse recesión pasado mañana puede llamarse crisis del país las cosas cambian segundo el desempleo crece yo no sé si tú que me escuchas eres empleado pero ahorita nada más porque quería estar actualizado estaba viendo las estadísticas por ejemplo puntualmente de Colombia estoy seguro que aquí que nos venden Nicaragua de Perú de Panamá de Cascajoabajo de muchos lugares estoy seguro que muchos aquí hemos visto que mucha gente ha perdido el empleo en esta pandemia en Colombia cuatro millones de personas han perdido el empleo estamos hablando de que Colombia tiene 50 millones de habitantes aproximadamente el 10% de la gente datos más números más números menos ha perdido el empleo 20 el desempleo llegó en Colombia al 20% wow eso es una cifra récord una cifra histórica ¿por qué más? porque cada vez la inflación sube más hay países nada más estaba mirando países como Argentina la inflación está disparada en Venezuela ni qué decir de nuestros amigos y hermanos que tanto apreciamos venezolanos la inflación está disparada qué es en pocas palabras la inflación es el índice de precios o la manera como suben las cosas para ponértelo en palabras bien sencillas y muchas veces el salario no crece al nivel de la inflación ¿qué quiere decir eso? si la inflación sube esto y el salario sube esto quiere decir que tú aunque ganes más estás teniendo cada vez menos capacidad adquisitiva ¿qué más? muchas personas tienen una sola fuente de ingreso y hay un dicho que yo sé que aquí muchos conocemos y lo hemos escuchado no poner los huevos en la misma canasta yo quiero que tú te pongas a pensar no me lo respondas a mí ponte a pensar tú para ti ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? una dos cuatro cinco ninguna si yo te quitara esa fuente de ingreso principal que tienes ¿cómo quedaría tu realidad financiera? Daniel no yo tengo más inversiones campeón excelente pero quieres que te diga algo la gran mayoría de personas no tengo la estadística puntual pero desde mi experiencia dictando conferencias de finanzas te puedo decir la gran mayoría de personas de la población colombiana latinoamericana de España dependen de una sola fuente de ingresos en el mejor de los casos de dos pero la gran mayoría de uno ¿qué quiere decir eso? que nos hacemos dependientes a esa sola fuente de ingresos entonces aquí hay una cantidad de razones por las cuales hay que tener ingresos extra yo dije aquí vamos a responder durante todo este rato tres preguntas número uno ¿por qué hay que tener ingresos extra? casi que porque se está convirtiendo en una necesidad casi que porque si no lo haces tu patrimonio puede estar en riesgo tu flujo de efectivo puede estar en riesgo tu calidad de vida puede estar en riesgo primera pregunta ¿por qué hay que tener ingresos extra? por todas estas razones vamos para la segunda pregunta si ya sabemos aquí todos estamos de acuerdo que hay que tener ingresos extra ¿qué puedo hacer? hay muchas cosas en mi rol de consultor de finanzas yo a veces le recomiendo a las personas bienes raíces a veces le recomiendo a las personas el mundo financiero el trading a veces le recomiendo negocios estructurados yo voy a hacer aquí una tablita me voy a permitir compartirles Excel y les voy a mostrar algo que para mí ha sido bastante diciente y vamos a hablar de cuáles son las opciones que la gente allá afuera normalmente conoce o sea ya respondimos la primera pregunta que cuál es ¿es necesario tener ingresos extra? yo creo que aquí todos responderíamos sí segunda pregunta si es necesario tener ingresos extra ¿qué podemos hacer para tener ingresos extra? vamos a ver qué es lo que la gente allá afuera conoce la gente cuando dice yo quiero ingresos extra pues piensa en bienes raíces puede ser una opción y es chévere vamos a ver ahorita los pros y los contra piensan en mercados financieros como que comprar vender acciones el tema del forex de las criptomonedas todo este tipo de cosas es otra opción piensan en negocios negocios tradicionales ¿qué son los negocios tradicionales? la panadería la zapatería la charcutería el restaurante el minimercado el emprendimiento todo tipo de empresas y negocios tradicionales o normales como dice por ahí el dicho pueden entrar aquí ¿qué más? Daniel ¿cómo más puedo hacer dinero? puedes montar una franquicia puedes no sé hacer e-commerce o llamémoslo mercadeo marketing digital llamémoslo e-commerce e-commerce o puedes hacer también network marketing vamos a hablar de estas seis porque son seis de las famosas hay muchas formas de hacer dinero ya concluimos que es importante tener ingresos extra ahora estas que hay aquí estas seis son algunas de las más famosas es decir cuando alguien dice yo quiero tener ingresos extra es probable que esa persona piense en una de estas seis maneras ahora miremos qué tan buenas o qué tan poco adecuadas son para el momento de vida de cada persona y vamos a evaluarlas con base en algunas variables número uno ¿cuánto tiempo toman? importante porque sabes que el tiempo es la materia prima de la cual se compone la vida por más que tú quieras tener no puedes tener más de 24 horas en el día a mí me encantaría hay días yo te confieso que tengo tantas cosas que a mí me encantaría tener un día de 48 horas yo quiero aunque no te esté viendo que alces la mano si te gustaría tener días un poquito más largos para que no rinda más pero por más que tú y yo queramos el tiempo es limitado como tal entonces no puedes hacer 60 mil cosas a la vez tienes que focalizar muy bien el tiempo vamos a ver una segunda variable capital ¿qué tanto capital requieres para iniciar un negocio? y lo vamos a comparar con todas estas opciones que son las famosas las que conoce todo el mundo ¿qué tanto riesgo? ¿qué tanto riesgo hay representada en esa inversión? o sea ¿qué tanta posibilidad de perder o ganar hay en tu inversión? ¿qué más? rentabilidad rentabilidad ¿qué tanta rentabilidad? ¿qué tantos rendimientos te puede dar? y finalmente ¿qué tanto conocimiento y experiencia necesitas? experiencia y experiencia necesitas porque aquí nos vamos a dar cuenta que pues podemos analizar otras 30 variables yo cuando voy a analizar un negocio tengo aproximadamente entre 15 y 20 variables que yo analizo pero vamos a analizar estas que son las más sencillas a la luz de cada uno de estos vehículos financieros o llámalo formas de ganar dinero extra Daniel ¿y por qué? porque ya concluimos en la primera parte de este video que necesitamos ingresos extra yo les voy a ayudar hoy yo voy a ser un facilitador para mostrarles en su momento de vida cuál podría ser la opción más viable igual ustedes van a decidir entonces empecemos por bienes raíces ¿qué es el mundo de los bienes raíces? Daniel eso es lo que a mí me encanta Daniel me dicen a mí a veces en los seminarios es comprar y vender propiedades sí es una de las modalidades pero ¿sabías tú que en bienes raíces hay muchas modalidades? como comprar vender comprar y rentar comprar remodelar y vender comprar remodelar y alquilar hacer Airbnb hacer negocios con lotes hacer negocios con oficinas y todos son un mundo diferente les suele gustar a muchas personas por muchas cosas que vamos a ver empecemos tiempo ¿qué tanto tiempo requieres? pues en realidad tú compras una propiedad recibes una renta pues la inversión en tiempo es baja realmente ahora hay gente que se dedica a esto y le invierte bastante tiempo pero en general inversión de tiempo baja capital por lo general es alto yo no conozco casas de dos mil dólares y si las hay que me digan dónde son que yo quiero comprar unas cuantas ahora que hay métodos para que eso no sea un problema y te puedes apalancar sí pero hablemos en general términos sencillos tú necesitas capital para ganar dinero en bienes raíces riesgo por lo general es bajo por lo general por eso es que es tan atractivo para muchas personas rentabilidad por lo general es baja si tú compras un no sé en Colombia tú compras un apartamento de 100 mil dólares que son como 400 millones lo puedes rentar más o menos en 2 millones 500 3 millones eso no alcanza a ser ni siquiera el 1% en realidad no es muy alta pero es muy atractivo para la gente porque es algo seguro conocimiento y experiencia pues para sus modalidades más sencillas no necesitas mucho conocimiento relativamente bajo pero si tú quieres hacer dinero a lo grande en bienes raíces te tienes que capacitar mucho y yo te lo digo porque he estudiado algunas cosas sobre bienes raíces y créeme que es un mundo Daniel y esto es para mí pues depende para ti en este momento de tu vida yo te preguntaría tienes un capital importante para invertir la mayoría de gente cuando yo les pregunto esto me dicen no entonces yo les digo ok puede que si sea para ti tal vez no en este momento de vida Daniel pero yo lo quiero hacer listo campeón tú lo puedes hacer pero te voy a mostrar otras opciones chéveres ¿en qué más dice la gente? yo aquí puedo ganar dinero vamos con mercados financieros yo creo que todos hemos visto que está de moda no con el coronavirus hay que comprar acciones las empresas están cayendo y eso va a subir yo creo que muchos han escuchado compremos bitcoin compremos criptomonedas o compremos dólares o compremos euros o compremos yenes o soles o pesos o lo que sea todo eso es mercados financieros o en pocas palabras hacer trading yo creo que muchos lo hemos escuchado ahora vamos a evaluar eso con respecto a estas variables Daniel ¿qué tanto tiempo requiere? pues si tú lo vas a hacer a largo plazo que vas a comprar unas acciones y te vas a desentender de eso pues muy bien bajo tiempo pero si tú vas a hacer trading del día a día necesitas mucho tiempo necesitas estar enterado de noticias necesitas saber qué está pasando con los mercados capital relativamente alto Daniel pero yo he visto que uno puede entrar a hacer estas operaciones con 100 dólares sí, eso es verdad y te puedes apalancar pero ¿cuándo te vas a hacer millonario con 100 dólares? o sea tienes que tener muchas operaciones positivas nunca equivocarte y apalancarte mucho o sea necesitas un capital importante riesgo muy alto hoy en día y como están las cosas puede que tengas una posición puede que tengas una acción al otro día no tienes nada rentabilidad variable cuando el riesgo es alto la rentabilidad puede ser alta pero la pérdida también el riesgo y la rentabilidad van de la mano conocimiento y experiencia muy alto muy alto Daniel y esto es para mí esto es muy fácil tú quieres ganar dinero en esto capacítate capacítate si crees o sientes que sabes lo suficiente sobre esto listo esta puede ser una buena opción para ti ¿y por qué? porque ya concluimos en el primer punto que es necesario tener ingresos extra siguiente negocios tradicionales aquí está la famosa papelería la famosa panadería la famosa todos los negocios que conocemos por ahí entonces tiempo alto Daniel pero es que yo simplemente voy a poner plata o voy a poner dinero y no voy a trabajar antes tú eres inversionista no es que tú estés al frente del negocio pero si tú vas a estar al frente del negocio tiempo alto y los que aquí tienen negocio saben que eso toma mucho tiempo yo tengo empresa y la tengo porque me gusta pero te cuento algo yo amo mi empresa amo lo que hago pero te cuento algo toma mucho tiempo porque debes estar al frente para solucionar cualquier cosa Daniel uno puede delegar sí en parte cuando ya tienes sistemas creados capital medio alto se puede decir ¿qué quiere decir eso? hay negocios que se pueden iniciar con cinco mil dólares con diez mil dólares otros necesitas cien mil dólares otros necesitas mucho más riesgo alto Daniel pero yo tengo conocimiento Daniel si tú y yo yo te invito a que tú y yo montémonos en un minimercado por bueno que tú seas en minimercados por bueno que sea yo y nadie garantiza que vaya a ser un éxito va a ser un éxito listo eso es lo que esperamos pero el riesgo es alto rentabilidad variable conocimiento la idea es que sea alto Daniel pero yo puedo iniciar un negocio sin saber mucho e ir aprendiendo en el camino si lo puedes hacer eso es verdad pero te vas a demorar más vas a tener ciertos golpes vas a tener ciertos aprendizajes Daniel y esto es para mí yo te digo esto es para ti si en este momento cuentas con mucho tiempo entonces aquí nos vamos dando cuenta si tienes mucho dinero en este momento ahí puedes invertir en bienes raíces si tienes mucho conocimiento en mercados financieros tal vez este sea para ti si tienes mucho tiempo libre si tienes un capital importante puedes montar un negocio tradicional Daniel y que es una franquicia en pocas palabras bien sencillo una franquicia es aquello en lo cual tú puedes usar el nombre de otra marca todos conocemos aquí la famosa marca de hamburguesas de los dos aros dorados tú puedes utilizarla pero te toca pagar un dinero muy importante ¿cuánto te toma de tiempo? esto se comporta casi como un negocio tiempo relativamente alto capital relativamente alto mira las franquicias por lo general no son más no son baratas que hay franquicias muy muy baratas sí es verdad pero por lo general las buenas son muy muy costosas riesgo alto que tú compres una franquicia como tal no garantiza que esto vaya a ser un éxito yo he visto franquicias de las hamburguesas de los aros dorados esa misma que tienen que cerrar que no llegan ni a punto de equilibrio rentabilidad variable no se sabe depende como sea el panorama conocimiento debes tener conocimiento importante y esto es para mí tienes mucho tiempo tienes un buen capital conoces de franquicia yo creo que hasta aquí muchos han dicho Daniel pero entonces ¿en qué puedo hacer negocios hoy en día? esto es complejo porque muchos yo me encuentro con esta realidad muchos me dicen Daniel no tengo ni tiempo yo trabajo todo el día me dicen Daniel no tengo dinero Daniel hay oportunidades y vamos a ver dos de ellas que son muy poderosas e-commerce los e-commerce están de moda Amazon por ejemplo es el e-commerce número uno del mundo su dueño que es Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo en Amazon puedes comprar casi cualquier cosa de hecho su gemelo en Latinoamérica Mercado Libre y te invito a que leas la noticia si estás ahí ponla en Google la revista dinero catálogo a Mercado Libre como la empresa más valiosa del mundo ¿qué quiere decir eso? Amazon a nivel mundial Mercado Libre en Latinoamérica Alibaba y AliExpress en Asia los e-commerce están en tendencia esta es una buena opción tiempo relativamente medio bajo tú puedes poner medio bajo tú puedes poner cosas en internet para que se vendan mucho mejor cuando son productos de otros y tú te apalancas cuando ya hay un sistema creado capital relativamente bajo tú puedes hay modalidades que te permite el e-commerce donde tú no tienes que invertir en inventarios donde tú no tienes que hacer grandes inversiones riesgo pues si otro está poniendo los productos y otro pone la inversión el riesgo realmente es bajo rentabilidad puede ser alta tú puedes ganar relativamente mucho con estos negocios de e-commerce pregúntale a Jeff Bezos el dueño de Amazon pregúntale a Marcos Galperin el dueño de Mercado Libre conocimiento y experiencia pues tú realmente te estás apalancando entonces puede ser bajo medio si tienes mucha experiencia pues súper chévere pero tú te estás apalancando mira un mentor que tuve hace tiempo me dijo Dani si quieres hacer dinero rápido apaláncate de gente que ya tenga sistemas montados eso me parece algo bastante valioso y eso te quiero decir yo hoy quieres crear ingresos ok qué chévere conocer una oportunidad donde ya esté todo hecho donde ya hayan productos no haya que invertir ahorita vamos a ver de eso Daniel y esto es para mí si en este momento no tienes mucho tiempo que es la realidad de muchas personas si no tienes un capital muy grande para invertir si te quieres apalancar muy bien esta puede ser una opción network marketing los famosos multiniveles que han llamado por ahí las famosas redes de mercadeo Daniel tiempo puede ser medio tirando abajo porque hay que ser realista eso de que con 10 minuticos al mes te vas a hacer millón eso no es así es un negocio y hay que trabajarlo pero yo te puedo decir algo cuando tú lo comparas por ejemplo con un negocio tradicional wow aquí no hay que hacer tantas cosas te lo puedo asegurar capital por lo general es bajo yo no he conocido una empresa en network marketing que te diga bueno 100 mil dólares para que puedas entrar no por lo general este tipo de empresas normalmente tienen tarifas de entrada realmente bajas riesgo por lo general es bajo ¿por qué? porque tú te estás apalancando en un sistema ya creado tú no estás invirtiendo en inventarios tú no estás pagando locales bodegas empleados mira yo he tenido empresa y yo sé que aquí muchos han tenido empresa nosotros los que alguna vez hemos tenido sabemos que es pagar impuestos que es pagar empleados que es pagar locales eso muchas veces es un dolor de cabeza que chévere que uno tenga o pueda decir wow tengo un negocio y no me tengo que preocupar por pagar los impuestos de la empresa por pagar los empleados de la empresa por pagar las plataformas por desarrollar productos por hacer procesos legales wow que otro se encargue de eso y tú puedas ser parte de la empresa genial rentabilidad por lo general puede ser alta depende mucho y en relación con el trabajo conocimiento y experiencia sabes que es lo chévere que puede ser bajo ¿por qué? porque en este tipo de vehículos financieros en este tipo de negocios tú te puedes apalancar en personas que ya tienen más experiencia que tú que ya tienen un recorrido y te puedo asegurar que ellos te van a ayudar eso es lo chévere que es cuando yo me pongo a mirar estas son recordemos las formas tradicionales para ganar dinero hay muchas más pero estas son las tradicionales cuando yo me pongo a mirar esto yo me doy cuenta de algo aquí se necesita mucho dinero aquí mucho conocimiento en estas dos mucho tiempo estas son las dos formas más democráticas para cualquier persona allá afuera ahora tú puedes hacer me ayudan campeones con el micrófono por favor por ahí hay un micrófono abierto tú puedes hacer bienes raíces tú puedes hacer negocios pero yo te puedo decir la mayoría de gente no tiene allá tanto dinero para invertir la mayoría de gente no tiene tanto conocimiento la mayoría de gente no tiene tanto tiempo qué bueno encontrar una oportunidad que no necesite un capital muy grande para empezar que tú te puedas apalancar de gente que ya sabe más que esté en tendencia que no te tome tanto tiempo que no tengas que dejar lo que estás haciendo pues bien esa oportunidad existe y es de la que vamos a hablar hoy porque es una fusión yo lo llamo como un matrimonio entre estas dos industrias entre el e-commerce y entre el network marketing vamos a hablar de una oportunidad hoy vamos a responder recordemos tres preguntas ¿por qué ingresos extra? ya lo respondimos dos dentro de ingresos extra ¿qué puedo hacer? tú puedes hacer todo esto pero yo hoy te voy a hablar de cómo esta es la oportunidad más democrática ahora dentro de esto yo conozco muchas empresas que hacen network marketing y tú también yo conozco ya te mencioné Amazon Mercado Libre que hacen e-commerce ahora hay una que yo conocí recientemente y que de la cual vamos a hablar hoy que se llama By Design que fusiona estas dos entonces vamos a responder la tercera pregunta ya respondimos número uno ¿por qué ingresos extra? número dos ya respondimos ¿por qué e-commerce y por qué network marketing? ahora conocemos By Design yo sé que muchos aquí ya conocieron ya les hablaron de By Design vamos a hablar un poco de ello ¿por qué By Design? porque si hay otras ¿por qué tiene que ser By Design? primero porque es la única que fusiona esas dos esas dos industrias como tal número uno cuando a mí me presentan By Design yo dije bueno esto es diferente esto no es más de lo mismo no es más una empresa que te vende un solo batido y no tiene más que un solo batido y te quieren cambiar hábitos yo vi algo diferente acá yo vi un e-commerce esto para mí se parece más a Amazon que a una empresa tradicional de network marketing yo vi un e-commerce que tiene muchas características y voy a empezar con la primera ¿por qué vi algo en By Design? número uno por los dueños yo no sé tú pero yo por ejemplo cuando veo una oportunidad me meto mucho a estudiar me meto mucho a revisar sobre la oportunidad me podría considerar un nerd tal vez en los negocios me gusta investigar yo bueno vamos a ver quiénes son los dueños me di cuenta que los dueños eran una de las familias más exitosas en el network marketing a nivel mundial son la familia Puranaputra Daniel Puranaputra yo sé que esa vaina suena insulto horrible pero hey Puranaputra son los dueños de esta compañía yo te invito a que los busques y me di cuenta vamos a ver quiénes son ellos me di cuenta que por varios años fueron los que estuvieron en el top 2 top 3 estuvieron encabezando la lista de los que más ganaban en network marketing yo wow esta gente tiene experiencia eso fue lo primero que me llamó la atención me di cuenta de que muchos networkers a nivel mundial muchísimos iban a capacitarse con ellos y ahora ellos estaban creando su propia compañía me di cuenta de que ellos eran personas que no pensaban como empresarios sino como networkers mira la mayoría de compañías que hay allá afuera las crean empresarios y un empresario por lo general está pensando en qué en rentabilidad por lo general ellos obviamente piensan en rentabilidad pero ellos fueron networkers ellos saben qué desafío tiene un networker ellos saben qué es lo que no le gusta un networker ellos saben cómo crear la empresa perfecta para networkers desde ahí me empezó a llamar la atención yo dije wow voy a hacer una búsqueda exhaustiva pensaba yo en ese momento de por qué esto es diferente al otro y me encontré varias razones que te voy a compartir hoy y esa es la primera número uno los dueños los dueños hazte de cuenta ellos tienen tanta reputación en el network marketing que es como si fuera lo siguiente Jeff Bezos que es el dueño de Amazon imagínate que se juntara con Bill Gates el dueño de Microsoft y con Steve Jobs que ya murió pero era el dueño de Apple o uno de los dueños y con Elon Musk que es el dueño de Tesla supongamos que se juntan los cuatro y dicen vamos a crear una empresa tú no sabes ni cinco de qué va a ser yo te pregunto ¿crees que esa empresa va a ser exitosa con esos dueños? la mayoría de gente me dice sí claro Daniel ¿por qué? por la reputación que tienen los dueños en ByDesign pasa exactamente lo mismo se puede decir que los puranaputras son los Bill Gates o los Steve Jobs o los Jeff Bezos pero del network marketing entonces solo por eso yo dije esto va a ser grande y poderoso razón número uno número dos ¿por qué ByDesign? yo creo que estamos acostumbrados a que compañías parecidas a esta no iguales porque recordemos que esta es la única que tiene comercio híbrido ¿qué quiere decir eso? que fusiona dos compañías pero compañías parecidas solo tienen una línea de productos que por lo general son muy buenos ¿cierto? no vamos a decir que no por lo general son de belleza o son de bienestar o son de aseo o son de cualquier de salud de cualquier cosa y por lo general son muy buenos pero tienen un pecado grande de hecho dos número uno por lo general son caros y número dos muy importante toca llegar a cambiarle hábitos a la gente una persona nunca ha tomado vitamina no este es un super negocio tómate las vitaminas intergalácticas que te van a poner a volar y te van a quitar los dolores y te van a hacer eso es contracorriente eso es complejo aquí yo me di cuenta que es un e-commerce que no tiene una línea sino que tiene muchas aquí venden tecnología aquí venden belleza aquí hay salud aquí hay de todo tipo de productos y sabes que es lo mejor productos que tú ya usas vitaminas ok en el e-commerce tenemos centrum que para las mujeres lavante parís que para vitaminas funat y cada país tiene sus propios productos eso a mí me pareció brutal me pareció poderosísimo no tener que decirle a la gente no este es el producto nuevo en prueba lo enamórate cuál consumes tú aquí lo puedes comprar eso me pareció tremendamente poderoso entonces ¿por qué by design? número uno los dueños número dos porque realmente me di cuenta que no hay que cambiarle hábitos a nadie que la gente puede consumir lo que ya consume número tres me pareció brutal te regalan viajes pregúntale a la persona que te invitó a esta reunión cómo hacer para que te regalen viajes mira yo conozco compañías similares a estas y tienes que llegar a ciertos niveles para que te den un viaje y eso está chévere tú sabías que si entras con ciertos paquetes aquí a by design de entrada te dan estadías en México en resorts que te pueden costar la estadía dos mil y tres mil dólares eso es muy poderoso uno de los paquetes vale mil dólares pregúntale a la persona que te invitó tú pagas mil y además de que tienes un negocio espectacular además tienes una estadía que vale el triple y la tienes para ti para cuando te quieras ir en un resort cinco estrellas y lo mejor es que si estás en el e-commerce que aquí se llama Box Club por lo menos seis meses desde que entras te regalan otro viaje una estadía internacional en 26 países ¿qué compañía allá afuera hace eso? hay mucha gente que dice no yo voy a entrar solo por los viajes listo está bien campeón súper chévere hasta para eso le gustan muchas personas tú puedes ver aquí algo es complejo convencer a la gente de que tomar vitaminas es importante hay gente que sabe que es así otros van a seguir comiendo su chorizo su morcilla bueno morcillas aquí en Colombia yo no sé cómo sea en otros países pero van a seguir comiendo sus productos que les gusta pero sabes que a nadie hay que convencer de que viajar es chévere y cuando tú le dices aquí a la gente que por entrar tiene viajes eso motiva cuando tú le dices aquí a la gente que seis meses después de que entra tiene un viaje eso motiva cuando tú le dices aquí a la gente que cada año que estén en la compañía te regalan una estadía internacional eso motiva eso es muy poderoso eso me llamó la atención a mí wow a nadie hay que convencer que viajar con la familia es chévere yo no sé si tú tienes esposo esposa hijos hijas ponte a pensar cómo pasaría tu hijo tu hija tu papá tu mamá tu novio tu novio lo que tengas si le dijeras de repente que tienes una estadía y que te lo llevas para México a un resort cinco estrellas porque no te estoy diciendo que te vas a quedar en hostal no es una habitación y son diez camas y ahí nos acomodamos como no 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 eso es un resort cinco estrellas tercera razón entonces te regalan viajes cuarta razón que yo vi en By Design tiene un plan de pagos generoso que hoy no lo voy a explicar y la persona que te invitó te lo puede explicar pero mírame como te decía ahorita yo soy muy algunos me llamarán en peliculado pero yo me puse a estudiar algunos planes de compensación de otras compañías te puedo decir By Design tiene el plan de compensación más alto de la industria te pagan el 20% por la pata corta Daniel ¿qué es esa vaina? pregúntale a la persona que te invitó pero te puedo decir algo si has tenido experiencia en alguna otra compañía te puedo decir que el trabajo que hiciste allá aquí te lo hubieran podido pagar al triple o al cuádruple si no has tenido experiencia dile a la persona que te invitó ¿cómo hago para ganar dinero en By Design? hay seis formas son seis formas sencillas y muy generosas ¿por qué? muy fácil ¿recuerdas quiénes son los dueños? networkers y los networkers quieren bienestar para sus colegas que somos nosotros networkers por eso ellos han dado facilidades opciones para que tú puedas ganar a lo grande yo he conocido gente aquí en esta compañía que en su primer mes se hace 20 mil 30 mil dólares en su primer mes los he conocido hablamos con ellos hay otros que se hacen 100 hay otros que se hacen 500 eso depende de muchas cosas pero él tiene un plan de pagos muy poderoso entonces vamos hasta aquí ¿qué vi yo en By Design diferente? número uno los dueños número dos productos de muchas líneas y no hay que cambiar hábitos número tres te regalan viajes número cuatro un plan de pagos generoso número cinco te dan utilidades de las ventas de la compañía yo quiero que pienses en cualquier empresa parecida a esta recuerda no igual porque no hay ninguna con comercio híbrido esta es la primera del mundo pero piensa en una parecida ¿cuál de ellas da utilidades de lo que vende a nivel mundial? ninguna y cuando tú llegas aquí a un rango que se llama diamante te empiezan a pagar utilidades y si entras con un paquete que se llama fundador pregúntale a la persona que te invitó cuánto vale y qué significa y te van a duplicar esas utilidades como tal eso me parece genial Daniel ¿y por qué? de nuevo por el primer punto porque los dueños son networkers y quieren compartir las utilidades contigo y conmigo eso es muy poderoso las utilidades la compañía toma un 3% de las utilidades y los divide entre los coronas presidentes y diamantes ¿qué es eso? y cómo se llega allá pregúntale a la persona que te invitó pero sabes que es lo chévere que a ti te puede tocar una utilidad de por vida entonces esto no solo es un negocio es una inversión mira yo he hecho inversiones en la vida y me he pegado unas estrelladas en muchas he perdido muchísimo dinero pero aquí me di cuenta que además de tener un negocio puedo tener una rentabilidad vitalicia si yo me mantengo activo y califico un nivel eso a mí me parece muy poderoso quinta razón te pagan utilidades sexta razón entras totalmente gratis a algo que llamamos academia next level haz de cuenta que es como una universidad yo estoy como te dije al principio en el mundo de la educación y sé cómo se manejan los honorarios de los speakers de los conferencistas a eso me dedico yo y te puedo decir pues la academia next level no está atasada todavía nadie le ha puesto precio pero yo te puedo decir que lo que hay ahí vale más de 50 mil dólares entonces tú no solo tienes un negocio una inversión tienes una cantidad de cosas sino que además entras a una academia virtual donde vas a aprender cómo vender Daniel ¿cómo vender los productos? no para nada ¿cómo vender ideas? ¿cómo manejar equipos? ¿cómo ser un líder? ¿cómo manejar organizaciones? y eso te va a servir para By Design y te va a servir también para la vida sexta no voy en la séptima razón porque es una empresa que en este momento está haciendo ruido ¿qué quiere decir eso? esta empresa está en la mira de muchas empresas grandes wow ¿quién es By Design? ¿sabes por qué? porque tiene un modelo de negocios tan atractivo que hace que muchas personas estén diciendo eso es poderoso y ¿sabes qué? según la revista Business for Home que es la revista más prestigiosa de la industria te invito a que la la busques en internet By Design fue la única compañía que creció un 600% en la pandemia las compañías crecieron perdón quebrándose y uno decir que está en una compañía que creció un 600% en la pandemia no cualquiera se da el lujo de decir eso mira yo he tenido experiencia en empresas y te puedo decir crecer un 100% hoy requiere mucho trabajo o sea eso no es voy a crecer un 100% y aquí a mañana crece un 100% puede pasar pero eso eso conlleva mucho trabajo si una compañía pueda decir creció un 600% wow eso es admirable esa es la séptima razón octava razón ya me equivoqué yo no sé en qué número voy séptima octava en la que vaya octava novena razón momentum yo creo que tú y yo hemos conocido gente que ha hecho mucho dinero en este tipo de negocios mucho dinero y tú puedes entrar en este momento cierto a ese tipo de compañías y puedes hacer dinero pero va a ser complejo que tú hagas dinero como los primeros que empezaron es complejo no digo que es imposible pero es complejo aquí tú estás teniendo una oportunidad de oro porque te puedes posicionar tú estás ante una compañía que todavía aunque está en 80 países todavía está en época de expansión las personas que creen en la visión siempre siempre son los que llegan más lejos mira te voy a contar una anécdota esto es real hay una compañía de network marketing muy famosa aquí en mi país Colombia muy muy todo el mundo la conoce y hace como 12 13 años la persona que hoy en día más cobra en esa compañía la que más cobra estamos hablando de que se gana muchos miles de dólares me invitó yo fui la segunda persona a la que invitó eso fue como en el 2007 2008 yo no recuerdo bien el año y fui la segunda persona Dani nos vamos a hacer millonarios Dani mira que súper proyecto Dani mira y yo no hermano yo en ese tiempo ya me habían invitado a varias y yo dije no hermano eso no es para mí sabes que no yo no me veo haciendo eso hasta le dije yo de atrevido ponete a hacer algo serio búscate un empleo más bien le dije en ese tiempo montemos un negocio que yo te asesoro que te vas a poner a hacer esa abobada es una compañía que vende café yo le decía Colombia es un país cafetero como te vas a poner a traer una compañía extranjera que venda café en Colombia hoy en día él es el que más cobra en la compañía en esa compañía y hablamos por ahí hace un año y medio y me decía Dani ¿te acuerdas? como es de maluco que uno le recuerda en ese tipo de cosas y yo sí es verdad y me preguntan a veces Daniel ¿y te arrepientes de no haber hecho ese negocio? pues no de no haberlo hecho pero por lo menos hubiera reservado una posición esa posición hoy valdría miles de millones de pesos bueno cientos de miles de dólares literalmente porque tiene países debajo hoy la persona que te está invitando hey no te está invitando porque no tiene nada más que hacer te está invitando porque hay potencial en ti la persona que te invitó hoy sabe que tú puedes y seguramente quieres ganar ingresos extra eso fue lo primero que vimos la persona que te invitó sabe que hay muchas formas de ganar puedes comprar apartamentos que puedes invertir en la bolsa que puedes invertir en un negocio pero la persona que te invitó sabe que estas dos son las oportunidades el e-commerce y el network marketing más democráticas o sea en pocas palabras más para todo el mundo y te está invitando y número tres la persona que te invitó sabe que te está invitando a la compañía con más proyección y más visión del momento ¿por qué hacer esto? hay cuatro razones por las que yo encuentro que mucha gente hace esto número uno si tú eres una persona y yo quiero que te identifiques eres una persona que quiere más dinero eres una persona de retos eres una persona que normalmente quiere más que está ávido por competir que quiere alcanzar nuevos retos hey yo te reto esto es para ti campeón aquí puedes hacer muchas cosas aquí puedes ganar dinero aquí puedes obtener muchas cosas segunda razón hay mucha gente que dice a mí me encanta conocer gente a mí me encanta conocer personas a mí me encanta viajar campeón te vas a cansar de conocer tanta gente aquí Daniel ¿y qué tipo? todo tipo de gente aquí hay estudiantes aquí hay independientes aquí hay profesionales aquí hay empresarios hasta políticos hay Daniel ¿cómo es? si se metió la política no, no aquí no se ha metido la política ya metieron algunos políticos que es diferente pero aquí no se ha metido política te vas a cansar de conocer gente y te vas a cansar de viajar y no solo viajar tú viajar con tu familia tercera razón hay gente que le gusta este tipo de negocios porque quiere ayudar porque nacieron con un corazón muy bonito para servir que quieren cambiar y transformar vidas que quieren hacer que otros hogares tengan una realidad y te puedo decir campeón este es el vehículo para eso tú con esto le puedes ayudar a muchas personas a que cambien su realidad doscientos trescientos quinientos mil dólares pueden hacer la diferencia en muchos hogares o tal vez tú eres de los que dice yo quiero aprender yo quiero nutrirme yo quiero estar en contact hey campeón con la academia que te mencioné ahorita te vas a cansar de aprender aquí hay en vivos prácticamente todos los días hay audios grabados hay videos hey tú vas a aprender muchísimo aquí haciendo un resumen pequeño de lo que vimos hoy hey mucha gente quiere ganar dinero pero hay muchas formas de ganarlo y encontramos en el e-commerce y en el network marketing la receta perfecta dentro de esa receta perfecta hay muchas compañías pero by design es la única que cumple con criterios diferenciales como los dueños que son los número uno del mundo como productos de consumo masivo donde no hay que cambiar hábitos como una empresa donde te regalan viajes como una empresa que tiene el plan de pagos más generoso como una empresa donde te pagan utilidades de las ventas mundiales como una empresa donde te dan acceso gratis a una academia que para mí esto es una opinión personal vale más de 50 mil dólares como una empresa que está creciendo al 600% como una empresa que está en momentum y donde tú te puedes posicionar mi consejo es que hables con la persona que te invitó él te puede resolver muchas más dudas de mi parte muchas gracias por asistir me encantó estar contigo me encantó que él me va a encantar que luego nos conozcamos mi nombre es Daniel Gómez diamante tres estrellas de la compañía y seguramente que nos vamos a ver en una próxima ocasión que tengan todos una feliz noche feliz mañana depende de donde estén Dios los bendiga y nos vemos en una futura ocasión que estén súper súper bien chao en una futura y nos vemos en una futura